Mensaje institucional de zapeando a los fabricantes de móviles. Muy buenas, este es un mensaje a los fabricantes de móviles. Soy Miki Nadal, aunque claro, no sé para qué os lo digo, si seguro que ya lo sabéis, que todo el día tenemos vuestros cacharros metidos en el bolsillo, mirándonos los calzoncillos y espiando. ¿Tanto os interesa saber qué llevo en el bolsillo? Ya os lo digo yo, mira, el móvil, aquí está, llevo... Se aprieta, ¿eh? Sí, 3,50 euros y un caramelo de anís. Ya está, esto es lo que llevo, contentos. Tanto espiar, tanto espiar, y todo para atiborrarnos con publicidad que no nos interesa. Echadla en los buzones como toda la vida, coña. Y ya cuando reviente que no quepa más, ya se lo meto yo al buzón del vecino. Y si queréis saber algo, llamadme directamente. Y si no lo cojo porque estoy en el cine, dejáis el recado. Aunque menuda mierda de espías que no sabéis ni que estoy en el cine. Inútiles. Y para acabar, una última cosa. Avisad cuando dejéis de espiar, que estoy harto de tener que cambiarme todos los días de calzoncillos para no estropearos la cámara. ¡Hala! Ahí, he dicho. Venga, otra vez para adentro, a espiar, venga. Hoy tenéis suerte. Llevo a los Calvin Klein.